Lo más grande es que él sepa y siempre he tratado de expresárselo, no solamente verbal, sino con los hechos, de que él siempre sepa que lo que yo siempre le he dicho muchas veces, que cuando yo le dije a él que era para toda la vida que yo me casaba, es para toda la vida. Que sienta esa seguridad de que yo siempre voy a estar ahí con él en los momentos que sea.